¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo videito. Bueno, creo que es más que obvio que les traigo en este video. Va a ser el unboxing de la... iba a decir Nintendo Switch, no. El unboxing de la Xbox One S, se supone que es la versión de Dream, entonces... Pues a ver qué tan delgada está. Viene en paquete esta cosa con el juego de Fortnite, y se supone que debería de venir con otro juego, que es el WoW 4. Pero, bueno, pasó algo ahí en la tienda, pero bueno. Vamos a hacer un unboxing a ver qué tal está. Esta consola ya salió desde hace bastante tiempo. Si de todo el modo la Xbox One X ya llevaba bastante tiempo en el mercado, pues esta más, que es la versión de Dream. Así es que vamos a empezar a abrirla. Aquí tengo el cuchillo de los unboxing, pero no darles la madre, por ejemplo. Creo que nada más vale con abrirla desde aquí, o no. Creo que sí de que abriela también desde abajo. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ok. Esto nada más es como una especie de funda. No de tapa, no sirve para nada. Y aquí está la consolita, ¿vale? Bueno, no la consola, sino la caja ya como tal. A ver, lo que cabe resaltar de lo que he visto es de que, bueno, de entrada tiene más de 900 GB de almacenamiento que la Nintendo Switch tiene un terabyte. Se supone que hay otra de 2 terabytes, pero bueno, creo que esa es la X. Con un terabyte creo que me basta. Tiene básicamente la resolución de video a full. 4K en Blu-ray. Entonces, a ver qué se puede hacer. Digo, no tiene gran cosa. Déjenme ver cómo... Creo que desde acá arriba. Creo que desde acá arriba. De hecho, acá atrás vienen algunos juegos. Llevo tiempo sin jugar en Xbox, así que no me critiquen mucho si no le acierto. Este creo que es el Borderlands. Creo. Este es el Forza. A lo mejor este es el Drift. O Grid, no lo sé. Gears of Warp. Que es el otro juego que tenía que venir con la consola, pero no vino. Y este, pues creo que es uno nuevo, porque la verdad no sé si sea Miss Effect o algo así. No tengo ni idea. Pero bueno, no me critiquen, ¿vale? Vamos a abrirla. Ya he entrado en el asunto. A ver qué se puede. Viene con unos códigos. Entonces, voy a tener mucho cuidado de no mostrarlos. Bueno, esto básicamente... Así es lo primero que podemos encontrar es el manual. De cómo instalarla, cómo sincronizar el mando y todo. O sea, bastante fácil, cuatro pasos a tomar por culo. Vale. Lo siguiente, pues, viene, como siempre, sus protecciones de esta de goma. Aquí tenemos, si no me recuerdo, los cables. Sí, perfectamente. Este es el cable de corriente. Entonces, bueno, no cabe... Bueno, no hay gran cosa que decir de este cable. No hay nada más por aquí. Y de este lado tenemos... Tenemos el HDMI. Que va conectada a la televisión. Sin más. Y tenemos el mando, el control. Que bueno, esto lo vamos a ver después. Ya trae pilas incluidas. Muy bien. Esto lo vamos a ver después. Esto ya no tiene nada. Y por esta parte, pues, tenemos únicamente ya la consola, creo. Aquí que viene. Bueno, aquí vienen los códigos. Para descargar el juego de Fortnite. Y los pavos. Esta cosa se supone que da 2.000 pavos. Tiene un código. Así que los 2.000 pavos, el conjunto este y la descarga del juego. Entonces, pues, bueno. No lo voy a abrir porque aquí vienen los códigos, más que nada. Así que se lo dejamos por aparte. Y vamos a sacar la consola. Ok. Fuera protección. Fuera protección. La caja ya no tiene nada más. Ok. Entonces, esta ya la podemos dejar afuera también. Y vamos a sacarla a la pequeña. Que le meten más yurex que otra cosa. A ver. Con cuidado, por favor, de no cagarla. Porque le meten la de Dios de yurex. O sea. De pegamento. En eso no falla. Vale. Ahí va. Ahí va poco a poco. De este lado también tiene. Así que vamos a quitárselo con cuidado. De no romper el papelito. Y aquí está. Ya no sirve de nada. Y aquí está. Vale. Está bastante pesada. Digo. Para lo que es, está bastante pesada. La parte de abajo no viene absolutamente nada más. De la parte de arriba, bueno, viene la refrigeración. Que ya venía en otras consolas en la parte superior. Por la parte de atrás, como tal, viene lo que es. A lo mejor se ve un poco mal. Pero viene lo que es el HDMI. Vale. Tanto la entrada como salida. Dos puertos USB. Bueno, este es para los audífonos. No tanto por otra cosa. Y bueno. La conexión a internet directa. Está bastante bien. Digo. No hay nada más. Aquí va la toma de corriente. El botón de power. Vale. El botón de power y el botón para sacar los discos. No tiene nada más. Para sincronizar el botoncito. Así que está bastante, bastante pesada. Para hacer la versión del DIN. Vamos a ver ahora el mando. Digo, es del mando más sencillo. No tiene gran cosa. No es el mando élite. Aquí están las pilitas que incluye. Está bastante bien. Te ahorra unos cuantos pesos en comprar las baterías. Por lo menos las primeras. Y aquí está el mando. Lo que me llamó más la atención es de que se supone que estaba texturizado. Pero la verdad es que no mucho. Digo, a comparación de los otros mandos. De la consola que tenía la pasada. Pues sí cambia bastante. La ergonomía se siente un poquito más. Aquí van las pilas. Se siente un poquito más. Más liviano. Más compacto. No lo voy a robocar. Madre. Ok. Se siente un poco más compacto. Más ergonómico la mano. Los gatillos ya son más moldeados a lo que es el dedo. A donde va. Ya no hace ese ruido de click. Lo cual eso se agradece bastante. Estos todavía los de arriba. Que ya no me acuerdo cuáles son. Pero bueno. Estos de acá arriba todavía. Pero estos de abajo ya no hacen ese click feo. Así es que nada. Lo que me llamó la atención son los botones. Que o sea. Esto está hecho para una persona que tenga. Que no vea muy bien. Que digamos. Están grandísimas las letras. Pero bueno. Y bueno. Este es el botón de inicio. Se supone. O el de encendido. Y bueno. Digo. No. Les digo. No es gran. Gran cosa. Siente bastante ligero. O sea. Bastante. Bastante ligero. Aquí va la entrada de los auriculares. Aquí va conectado el teclado. Cosa que no tengo. Pero bueno. A lo mejor. Bueno. Tanto. Creo que el teclado. Como. Pueden ir conectados también. Un aparatito que regula el chat. Entonces. Bueno. Tomé en cuenta que es mi regreso a Xbox. Después de unos cuantos meses que estuve fuera de esta consola. Así es que nada. Vamos a probarla. Vamos a configurarla. Y pronto van a tener directos y videitos de algunos juegos. Ok. De entrada a Fortnite. Vamos a probarlo. Como tal la consola con Fortnite. A ver qué pasa. Así es que nada. Sin nada más que decir. Yo me despido. Un saludo. Nos vemos hasta la próxima. No voy a dejar de subir directos de Nintendo Switch. Pero. Por ejemplo. Cuando juguemos a Fortnite. Si vamos a jugar en la Xbox. Ok. Muy probablemente. Jan borre el Fortnite de Nintendo Switch. Y me dedique completamente a esta. Ok. Los juegos de Pokémon. Vamos a seguirlos jugando en Nintendo. Obviamente. No se puede jugar en otra consola. Pero. Bueno. Esta cosita me va a dar. Más. Más catálogo de juegos. O de series que hacer. Así es que nada más. Sin nada más que decir. Yo me despido. Soy Irmo. Un saludito. Y nos vemos hasta la próxima. Me voy a dedicar a configurarla ahorita. Y. Y pronto van a tener directos. Ok. Por lo menos el de prueba. Un saludito. Hasta la próxima. Bye. Adiosito.